Hola, saludos, Dios te bendiga, bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir el tutorial de la alabanza que se titula Bellas Palabras de Vida, ok, y también se conoce como O Cantadmelas Otra Vez, y bueno, es una alabanza sencilla, es un himno mejor dicho, y bueno, vamos a ocupar un capotraste, no así como este, y lo vamos a poner en el cuarto traste, ok, y vamos a utilizar pisadas en la tonelada de Do, perdón, de Sol, de Sol mayor, ok, esto porque me queda muy baja, si le he tocado, por ejemplo, en Mi, o, perdón, muy alta, en Mi o en La, entonces opté por Sol, perdón, él hace el acorde de Sol, pero la tonalidad es Si, ok, y bueno, el ritmo es algo súper sencillo en esta alabanza, que más adelante se lo voy a platicar, pero antes les quiero mencionar los acordes que vamos a utilizar rápidamente, Sol, Sol mayor, Re, La menor, Sol séptimo, y en Si serían todos los acordes que vamos a utilizar, ok, y bueno, el ritmo, el ritmo les comentaba que es algo sencillo, sería así, bajo, doce hacia abajo, ok, Ok, sería bajo, doce hacia abajo, muy bien, perfecto, y bueno, van a estar apareciendo la partecita de arriba, lo que viene siendo la letra junto con los acordes, Ok, y bueno, les invito a darle me gusta al finalizar el video, a compartirlo, y a suscribirte en dado caso que no estés suscrito, y así recibir notificaciones de cuando subo video nuevo, ok, Ok, y bueno, vamos a empezar de lleno con este video, otra llegada, esta alabanza que se titula, Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, ok, que dice, Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, Ok, y muy bien, no les había comentado, Pero también vamos a ocupar un do por ahí, ok, se me estaba pasando, y bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la segunda estrofa, ok, Que dice de la siguiente manera, vamos a estar apareciendo los acordes por ahí, ok, Dice, Que bellas son, que bellas palabras de vida, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida, ok, Y bueno, sigue la tercera estrofa, que dice de la siguiente manera, ok, Dice, Grato el cantico son, bellas palabras de vida, tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida, Si de luz y vida, somos sostenidas, que bellas son, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida, Bellas son, que 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 bellas son, 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 bellas argentina por lo gracias por su apoyo para este espacio que y bueno le mando un saludo a todos los hermanitos que me han hecho su comentario en la parte está abajo que bueno sucio de mi parte dios se bendiga y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo tutorial